Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por venir, estamos muy muy contentos, esta realmente es una primicia, este libro de Juan Miguel Zunzunegui acaba de salir del horno, nos llegó hace unos días realmente y esta es la primera presentación, el primer acto que hacemos en público con él y estamos realmente contentos y orgullosos de acompañarlo. Ha sido para mí un honor estar editando sus libros desde hace ya casi diez años quizás, desde el mito del águila que publicamos hace un buen rato, su primera novela y la obra de Juan Miguel y su génesis ha sido sumamente interesante y ahora el mito de las tres transformaciones que ya nos va a contar ahorita ampliamente sobre él, es el nuevo volumen que presentamos. Entonces nada, dejarte la palabra Juan Miguel, agradecerte como siempre a ustedes por haber venido y disfruten la charla. Buenas tardes. Gracias. Está padrísimo, estamos en un salón de Congreso de la Unión y me están aplaudiendo, me siento un presidente de México, no he dicho nada y ya me están aplaudiendo, lloro porque es el Congreso, está padrísimo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, como siempre, bueno siempre veo rostros conocidos, lo cual me da muchísimo gusto, agradecerles que vengan a interesarse por lo que estoy haciendo. Bueno, particularmente con este nuevo título, el mito de las tres transformaciones, que bueno ya se podrán imaginar más o menos de qué trata, pero me pareció, este libro lo escribí hace muy poquito, en realidad lo escribí después de que Andrés Manuel ganara las elecciones y antes de que tomara el poder, así que me todo porque me pareció muy interesante la campaña que hizo en esta ocasión, cuando empezó a tomar este discurso histórico de la famosa cuarta transformación y bueno, y por añadidura las tres transformaciones anteriores, hablaba constantemente de las tres transformaciones y ahí viene la cuarta y bueno, pues va a haber que explicarle a la gente cuáles son las mentadas tres transformaciones de las que estamos hablando, ¿no? Entonces, en fin, la idea específica del mito de las tres transformaciones es hablar de historia, no de Andrés Manuel, de hecho es muy importante señalarlo, no aparece ni siquiera mencionado en el libro. Si me hubiera ido más allá de diciembre escribiéndolo, hubiera tenido que mencionarlo porque pues empezó a dar cosas de nota desde el primero de diciembre, pero bueno, esa es una historia diferente. Somos un pueblo, me he dado cuenta, para bien y para mal, con sus cosas buenas y cosas malas, somos un pueblo arraigado a su historia de una manera impresionante, ¿no? O sea, nos encanta la historia, estamos sumergidos en la historia. Eso en teoría uno pensaría que es bueno finalmente saber qué ha pasado con este país, quiénes somos, resultado de quiénes hemos sido y demás. La historia puede ser muy interesante, bueno, o sea, todo lo que yo escribo es la historia, ¿qué les voy a decir? Si este país no estuviera arraigado a la historia, pues yo no vendería libros, ¿no? Es una maravilla. Pero la historia, y es parte de lo que planteo en el mito de las tres transformaciones, la historia es un arma de doble filo, porque pues sí, por un lado explica, se puede explicar quiénes somos, resultado de entender quiénes hemos sido. El problema es que la historia también manipulada, manoseada y usada políticamente, pues también te venden las versiones muy torcidas de lo que somos y de lo que hemos sido, y acaba siendo un arma de manipulación. Ahora, ojo, eso no es una cosa exclusiva ni de este país, ni de estos tiempos. Esto es una situación que tiene que ver con la historia de la civilización. Ustedes imagínense que vivimos en Grecia hace 2.500 años y imaginemos, ¿no? Que yo soy, no sé quién será, da igual, el gobernante de Atenas, el que sea, Pericles, ¿no? Pericles, ¿por qué no? Pericles el grande. Y ustedes son los atenientes, es decir, todo el mundo. Y ahí cerquita vienen los persas. Y claro, los persas amenazan completamente mi hegemonía sobre Atenas, porque los persas vienen con un ejército de medio millón de personas dispuestos a invadirme a mí. La verdad es que a ustedes, atenienses comunes y corrientes, les vale madre si gobierno yo o si gobierna Jerjes, porque igual tienen que pagarle impuestos a alguien e igual alguien lo somete, ¿no? Pero bueno, el tema es que yo necesito quedarme al mando de Atenas y ahí viene Jerjes con 500 mil hombres y yo necesito que todos ustedes vayan con gusto, con valentía e incluso con honor a matarse por mí contra Jerjes. Entonces tenemos dos opciones, yo les puedo decir la verdad y decirles, atenienses, ahí viene Jerjes con los persas y yo me estoy muriendo de miedo y para que yo pueda mantener el poder en Atenas necesito que vayan y se rompan la madre contra él. Y cualquiera de ustedes me diría, no pues, ¿por qué no vas tú, no? Y así lo podríamos aplicar a cualquier situación de la historia, no imaginémonos que estemos en las cruzadas, como yo estoy aquí arriba, a mí siempre me va a tocar ser el líder y a ustedes los que se van a matar. Entonces suponiendo que yo soy el papa y tenemos a los musulmanes ocupando el Mediterráneo Oriental, ¿no? Entonces yo les puedo decir, cristianos, campesinos, jodidos y miserables de la Europa medieval, para que sus señores feudales y los aristócratas podamos seguir sometiéndolos, vamos a necesitar que viajen dos mil kilómetros al oriente a romperse la madre contra un montón de musulmán. Y todos dirían, pues ve tú. Entonces en lugar de eso les digo, cristianos, Dios los necesita. Y vean, vamos todos corriendo a rompernos la madre porque Dios nos necesita. Y así lo podemos aplicar a cada momento de la historia, ¿no? Yo les puedo decir, franceses, los alemanes están a punto de llegar a la frontera y para que yo pueda mantenerme en el poder necesito que se vayan a romper la madre contra tres millones de alemanes. Pues me dirían, ve tú. Entonces les digo, franceses, la patria los necesita. La democracia está en peligro. Y así, ¿no? Pueblo gringo, para que los petroleros mantengamos el poder necesito que se vayan a matar a Afganistán. Mejor les digo, señores, hay que regalarle la libertad a los musulmánes. La libertad y la democracia que no nos pidieron y que les vamos a regalar a Madras. En fin, todos estos ejemplos se los pongo porque para eso sirve la historia. Todos los pueblos de la historia han tenido mitología. Cuando digo mitología, no es una palabra peyorativa. Cuando yo uso la palabra mito, no es una palabra peyorativa. Es decir, decirle a esto, el mito de las tres transformaciones no es un discurso en contra. Es dejar claro lo que, según yo, y siempre voy a aclarar eso, según yo, es decir, un mito. ¿Qué es un mito? Un relato simbólico, donde lo más importante no es la verdad, sino lograr el objetivo del mito. Entonces, es lo mismo. O sea, pensemos en cómo educas a los griegos. Ya en serio, cómo educas a los griegos. Estamos hablando de ciudades, estados, independientes, rodeadas de grandes imperios. Tú necesitas que cada individuo esté convencido de que matar y morir en el campo de batalla es heroico, es deseable, es necesario. Entonces, los educas con la Ileada, con la Odisea y con ese tipo de relatos, donde precisamente se te exalta de manera romántica y heroica, que vas a ser el consentido de los dioses y vas y te mueres por la poema. Y así nos podemos ir a cada mitología. Es decir, todos los pueblos de la historia de la humanidad hacen mitología, porque las mitologías es la forma en que te metes a la mente de los individuos y moldeas un inconsciente colectivo. Y mitología es todo. No pensemos únicamente en los dioses antiguos, en los dioses griegos, en los dioses nórdicos, en la Ileada, en la Odisea. Mitología es todo. Esos son mitologías. La Liga de la Justicia y los Avengers también es una mitología. Y la historia nacional de cada país también es una mitología. Porque, ¿qué es lo que haces? Tomas una serie de personajes que pueden ser completamente inventados, como los Avengers, o que pueden tener una base real, como la historia nacional de cualquier país. Pero lo que importa ya no es quién es el personaje real, sino lo que tú quieres inculcar en la mente de la gente. Es decir, las mitologías siempre se han usado desde el poder para moldear el inconsciente colectivo de un pueblo. Entonces, México es un país que empezó a desarrollar una mitología después de la Revolución, en tiempos del cardenismo. Una mitología que, en mi humilde opinión, estuvo muy mal hecha. ¿Por qué? Porque es la mitología de la conquista. Es esta idea de, ya saben, nosotros somos perfectos, somos gloriosos, somos grandes, hemos hecho todo maravillosamente. Tenemos unos próceres impolutos de mármol, perfectos, todos lo hacemos bien. Oye, pero hoy mismo, en el momento presente, nos vale la chingada. Ah, es que nos conquistaron los españoles. Y viene toda la mitología de la conquista y de la derrota. Es que nos conquistaron, es que nos humillaron, es que nos sometieron. Y a partir de ahí, pues sí, los españoles, y luego Santana, y luego, bueno, y antes de Santana Cortés y la Malinche, y luego Santana, y luego Porfirio Díaz, y luego Salinas de Gotar, y luego Miguel Mejiavarón, y luego el penal que no era penal. Y es una forma de decir, nosotros todos lo hacemos bien, y si nos va mal, es porque siempre hay una fuerza oscura conspirando contra nosotros. Ahora, siempre nos dicen que estudiamos historia para aprender de los errores del pasado y no repetirlos. ¿Cómo demonios vamos a aprender del pasado si la versión que nos enseñan es, todo lo hemos hecho bien, pero hay una fuerza oscura que siempre está tratando de destruirnos? Es decir, es un discurso metafísico del bien y el mal, que está bien para niños de cinco o seis años, y es para que le hagan caso a mamá y papá. Ahora, claro, cuando tienes papá gobierno, pues necesitas lo mismo, niños que piensen poco y que le hagan caso a papá. Y México nunca se ha sabido despedir de papá gobierno, y seguimos en sabernos despedir de papá gobierno. Hicimos una mitología de conquista. Cuando un gobierno, en el caso de Lázaro Cárdenas en adelante, tienes el poder, se imagina el poder que tienes. Por un lado controlas la Secretaría de Educación, por otro lado controlas el sindicato de maestros, por otro lado controlas el contenido de los libros. Quiere decir, tú controlas el contenido de la mente del mexicano. Claro, y vamos a pensar, y voy a partir de esa base en toda esta presentación, vamos a pensar que en el caso de Lázaro Cárdenas y sucesores, y en el caso de Andrés Manuel, vamos a pensar que siempre hablamos de mexicanos con buenas intenciones. Porque yo parto de la base de que la gente es buena, a mí me encanta, todo el mundo me dice que estoy equivocado, que estoy muy ingenuo, que yo parto de la base de que la gente es buena. Es decir, que si Lázaro Cárdenas decide hacer una mitología basada en la conquista y hacer todo este mito del petróleo y la soberanía, y tener bajo su control absoluto la educación del país, vamos a pensar que hizo lo que él consideraba que era lo mejor, o que hizo lo mejor que pudo dependiendo de las circunstancias, o que hizo lo mejor que pudo teniendo a los gringos al norte, porque esa variable siempre hay que tomarla en cuenta. Entonces vamos a pensar que hizo lo mejor que pudo. Igual que vamos a tratar el momento presente y vamos a pensar, el presidente está convencido de que hace lo que el país necesita. Mucha gente no está de acuerdo, pero mucha gente sí, ni hablar. Esa es la democracia, finalmente. La verdad es que yo cuando ganó Andrés Manuel y empecé a escribir el libro, le empecé a escribir con la idea de decir, a ver, tenemos una buena noticia, y es que la mitad del país está contento. Hace cuántos años no pasa eso? Hace cuántas décadas no pasa eso? Hace cuánto tiempo no nos enfrentamos a que por lo menos la mitad del pueblo esté contento? Y resulta que ha ganado Andrés Manuel y la mitad del pueblo está contento, está padrísimo. El problema es que la mitad que no está contenta está apanicada. O sea, no es que digas, bueno, ni hablar, ya, no ganó el mío, no pasa nada. Es padrísimo que medio pueblo esté contento, me parece terrible que medio pueblo esté apanicado. Y si estudiamos los últimos 18 años de nuestra historia, tiene mucho sentido lo que está ocurriendo. Por ejemplo, siempre he dicho, y lo digo en el libro, el diagnóstico que Andrés Manuel hace del país es perfecto. Es decir, este es un país basado de una manera excesiva, abusiva y desmedida en la explotación, en el abuso, en el agandalle. Por supuesto que tiene que llegar un momento en que la gente esté hasta la madre. Y si estudiamos las últimas tres elecciones, nos damos cuenta además de la gran tontería, ¿no? Porque se presenta Andrés Manuel de candidato en 2006 y luego, luego viene la campaña de ¡Oh, qué horror! Es un peligro para México, no vayas a votar por él, es terrible, no se te ocurra. Pierde y todo el mundo sigue ¡Uff! ¡Uff! No ganó, menos mal. Ok, ahora vamos a seguir haciendo la misma mierda de siempre. Bueno, pues seis años después, pues ahí está Andrés Manuel y ahí está el pueblo que dice ¡Ahora sí, no! ¡No, no, no! ¡No se te ocurra! ¡El país se va a desmoronar! ¡Es terrible! ¡No lo hagas! ¡Es un peligro! No gana Andrés Manuel y todo el mundo, bueno, todo el mundo digo los de arriba, ¿no? ¡Uff! ¡Uff! ¡Casi! Pero no ganó y seguimos haciendo la misma mierda. Bueno, pues ya, es decir, ganó porque todos ellos cada vez que lograban que no ganara seguían dedicándose a lo mismo. Es decir, vamos a seguir abusando igual. Total, ya logramos que no ganara. En seis años nos volvemos a preocupar. Y bueno, pues en seis años... Entonces, voy a decir una cosa que va a ser terrible, pero ya la he dicho en otras conferencias sin ni hablar. Y yo sé en un país donde clásica frase, ¿no? Te dicen, no, no, mira, es que de política y de fútbol es mejor ni hablar. Y esa frase que parece muy simple nos habla del pueblo terriblemente intolerante que somos. Porque el tema de no hables de política y religión y fútbol, o sea, son los temas. No hables de política, no hables de religión, no hables de fútbol. Porque resulta que si el otro no está de acuerdo contigo, se arma la gorda. Entonces, yo empecé una conferencia diciendo eso, ¿no? O sea, qué terrible, qué terrible que seamos así de intolerantes y que tengamos que decir no hables de religión, ni de política, ni de fútbol. Así es que empecemos con las letras, ¿no? A mí ni siquiera me gusta el fútbol. Mi papá era mexicanista, si me hubiera gustado el fútbol, pues en una de esas me hubiera tocado, pero bueno. Hablemos de religión, no soy católico. Hablemos de política, no voté por Andrés Manuel. Y yo sé que 30 millones de mexicanos sí votaron por Andrés Manuel. Y el sueño sería que los 30 millones de mexicanos que votaron por Andrés Manuel y los que no votamos por él, pudiéramos llevarnos bien. Es decir, bueno, tú crees en él, yo no, ya, se acabó la historia. Si nos fuéramos más a lo profundo, más allá de las estúpidas etiquetas que no dejamos de ponernos, ¿no? Porque, ah, no, claro, es que tú eres un chairo. Se acabó el diálogo, se acabó la discusión, se acabó el debate, porque en el momento en que yo te digo, ah, es que tú eres un chairo, es como decir, ni siquiera vale la pena escuchar tu opinión, porque evidentemente vas a decir una estúpida. Y claro, del otro lado me dice, ah, es que tú eres un bot, un derechairo, un panazi, un neoporfirista. Y es lo mismo. Es decir, ya no vale escuchar lo que vas a decir, porque ya te puse una etiqueta que deja muy claro que vas a decir una pendejada. Imagínense que pudiéramos hacer el experimento contrario. El experimento contrario sería, tú votaste por Andrés Manuel, sí. Crees firmemente en Andrés Manuel, sí. Ok, perfecto. Me siento, me callo, me callo aquí y me callo acá. Callo mi mente. Te digo, te escucho, cuéntame por qué. Es decir, expónme tus razones. Yo prometo callarme respetuosamente y escucharlas. Callarme respetuosamente incluye no estar callado y en mi mente estar, uff, ya empezó con el dedo. No, no, te callas, ¿no? Cierras la mente y ok. Y ya que lo escuchaste, dices, ok, ok, ahora hagamos el ejercicio inverso, ¿no? Yo te voy a contar por qué yo no voté por él. Y tú, pues guarda silencio respetuoso y escucha mis razones, ¿no? Al final de ese ejercicio probablemente ninguno de los dos haya cambiado de opinión, porque el objetivo de los debates no debería ser intentar que el otro cambie de opinión, es entender las razones del otro. Y entonces tú ya me contaste por qué tú sí crees en él y por qué votaste por él. Yo ya te escuché. Entonces ya puedo decir, ah, ok, ya te entendí. Ya no tengo que ponerte una etiqueta, que nada más significa que tengo mucho miedo. Ya te entendí. Ya me expusiste tu forma de ver la vida, tu forma de ver el país, tu forma de entender la realidad. Ya te entendí. Sigo sin estar de acuerdo contigo, pero entiendo por qué piensas como piensas. Y si tú me escuchaste a mí, pasa lo mismo. No te convencí, no cambiaste de opinión, pero ya entendiste por qué pienso como pienso. Y ahora nos podemos respetar muchísimo más. Claro, en realidad deberíamos respetarnos sin tener que hacer ese intercambio. Es tú piensas esta cosa, yo pienso otra, ya. Y para eso hay que entender una cosa que, ojo, no tiene que ver con los mexicanos, una cosa que ningún ser humano entiende. Y es que todos vemos el mundo mirándonos el ombligo. Es decir, todos partimos de la base de lo que yo observo, lo que yo percibo, la experiencia que yo tengo, lo que a mí me enseñaron mis papás en la escuela, mi ambiente, es la verdad. No es la verdad, solamente es tu verdad, solamente es cómo se ve México desde tu punto de vista. Entonces, claro, desde donde yo estoy parado y con la educación que yo tengo y los antecedentes que yo tengo y la familia que yo tuve, pues claro, mi realidad de México es una. Pero si yo he nacido en otro estado, en otra ciudad, en otra condición económica, sin la posibilidad de educarme, con mucho más rencor social, a mí me encanta cuando hay gente en este país que dice, ah, es que ese es rencor social, lo dicen como acusando. Este país está lleno de rencor social, está lleno de rencor social porque estamos llenos de razones para que haya rencor social. Entonces, yo sé que si yo hubiera nacido en otras circunstancias, tendría otra visión de este país. Lo que es importante es tratar de incluir todas las visiones de país, de entender, yo solamente veo una realidad de este país. Lo triste es que haya tantas realidades tan distintas y tan disímbolas en este país. Entonces, yo empiezo el mito de las tres transformaciones, de empezar a escribir con esperanza, de decir, miren, medio pueblo está feliz, pues en una de esas nos va muy bien a todos, ¿no? Vamos a ver. Claro, llega gente con ideas muy diferentes. Bueno, también es cierto que las que se estaban llevando a cabo no tenían mucho futuro, ¿no? Empiezo el libro escribiendo, el primer capítulo hablo de que México nunca ha vivido en paz. El libro empieza con esa sentencia que es muy tajante, México nunca ha vivido en paz. Y hago un rápido recorrido de, ¿a qué me refiero con nunca ha vivido en paz? Claro, me refiero a que desde 1810 hasta hoy, ojo, desde 1810 hasta hoy, no hemos dejado de rompernos la madre. A eso me refiero con que México nunca ha vivido en paz. Y no solamente me refiero a los grandes periodos bélicos de nuestra historia, que son terribles, me refiero, por ejemplo, a los poquitísimos periodos en los que se supone que ha habido paz. Yo describo ahí que ha habido dos, el porfiriato y la buena etapa del PRI. Porque el PRI tuvo su buena etapa. Vamos a decir, de 1940 a 1968, hasta podemos incluir a Cárdenas, aunque no era PRI, pero el Partido de la Revolución, de 1934 a 1968, el Partido de la Revolución encauzó el país. Lo triste es que, ¿qué tienen en común estas dos etapas, el porfiriato y la buena etapa del Partido de la Revolución? Represión. Lo cual quiere decir que no vivíamos en paz, solo vivíamos con represión. Es decir, son momentos en los que no estábamos rompiéndonos la madre unos contra otros, porque había uno más grande y más poderoso, dispuestos a rompernos la madre a los dos. Entonces, ¿cómo decir? No, no, bueno, está bueno. Pero apenas cae porfirio, vamos a darnos con todo, porque ya no hay quien nos detenga. Cuando la paz depende de la represión, no hay paz. Quiere decir que no hemos aprendido a vivir en paz. Ahora, ¿por qué no hemos aprendido a vivir en paz? Que es la gran constante, ¿no? México nunca ha vivido en paz. Bueno, porque es un país que en todas sus etapas, desde antes incluso de llamarse México, siempre ha estado sustentado en la desigualdad. Si tú ves el virreinato, cuando este país se llamó Nueva España, cosa que fue durante 300 años, son 300 años donde toda la estructura social, económica, política, jurídica y religiosa del país están diseñadas para que muy poquitos vivan como reyes con el trabajo y la explotación de todos. Y dices, bueno, claro, tiene sentido. Ese era el objetivo del virreinato. Pero el objetivo del virreinato era, vamos a explotar a más no poder este territorio para obtener riqueza. Luego viene la independencia, esa que ya se llama hoy primera transformación. Y justamente el tema de las transformaciones. ¿Qué se transformó en México con la independencia? Para mí, el nombre del país. Dejó de ser Nueva España para ser imperio mexicano, para ser el estúpido nombre que tenemos hasta hoy, Estados Unidos mexicanos. Porque la constitución del 24, pues era una copia de la gringa, ¿no? Pero ¿qué no cambió en el país? No cambió la estructura económica, política, social, jurídica, religiosa, sustentada en la desigualdad y que sustentaba la desigualdad. Eso no cambió. Entonces, claro, el México independiente seguía siendo tan explotador, tan gandalla, tan abusivo como el México nuevo hispano. Pues claro, ya somos independientes y para el ciudadano promedio, para el 90% del pueblo mexicano, nada había cambiado. O sea, yo sigo viviendo en el campo, sigo siendo el peón de una hacienda y sigo viviendo en la más oprobiosa de las explotaciones. Me da igual si el tirano vive en la Ciudad de México o en Madrid, yo sigo viviendo de la gringa. Entonces, ¿qué cambió? Nada. Bueno, sí cambió una cosa. Ahora nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Somos libres y nosotros debemos decidir nuestro destino. Y la verdad es que seguimos sin asumir esa responsabilidad porque cada vez que recurres a la teoría del complot, y no hablo de Andrés Manuel, México ha recurrido toda su historia a la teoría del complot. La mitología de la conquista es una teoría del complot. Volvemos al tema de todo lo hemos hecho bien, pero nos va mal. Somos un pueblo maravilloso, pero nuestra sociedad está totalmente fragmentada y destruida. Y dices, bueno, si fuéramos el pueblo que decimos ser, no tendríamos la sociedad que tenemos. Si tuviéramos el pasado que decimos tener, no tendríamos el presente que tenemos. Pero ni hablar. Primera transformación, le cambiamos nombre al país, pero no cambiamos el sistema de abuso, de explotación, de gandalleros. Y solamente por eso, pues es necesario llegar a la llamada segunda transformación, la guerra de reforma. Que de las tres que menciona Andrés Manuel, es la única que es una verdadera transformación. Porque sí es una nueva clase política y social que toma el poder y que establece una serie de leyes para modernizar el país. Y sin embargo, ya no cambió la estructura de explotación, nada más cambió el nombre de los que estaban arriba explotando. Pero es que claro, cuando la sociedad en la que vives está basada en la explotación, en el abuso, en la gandallez, eso lo conviertes en lo normal. Y cuando a ti te toca estar arriba, repites el patrón. Eso pasa en los individuos y pasa en los pueblos. A nivel individuo todo el mundo lo sabe. O sea, finalmente, el niño que nace en una familia violenta y que crece viendo violencia, se convierte en un individuo violento. No porque le guste la violencia, sino porque no conoce otra cosa. Porque lo que ha aprendido es, hay un problema, pues te rompes la madre. Y así lo podemos ver en todos los casos, ¿no? O sea, al que bulean acaba siendo buleador en cuanto puede, el acosado acaba siendo acosador, el violado acaba siendo violador. Repetimos patrones. Y si lo hacemos como individuos, evidentemente lo hacemos como pueblo. Como pueblo, México no ha dejado de repetir patrones autodestructivos. En fin, tuvimos una guerra de reforma que aparentemente nos reformó bastante, aunque para el porfiriato ya estábamos como antes. Ya está otra vez una explotación de dominio, de gandayes, etcétera, ¿no? Entonces viene la revolución, 25 años de guerra civil, 3 millones de muertos, matándonos todos contra todos. ¿Y qué tenemos? Se forma un partido de los maleantes que sobreviven a la revolución y ellos toman el monopolio de la explotación de dominio, a gandayes, sometimiento, etcétera. Es decir, México tiene que transformarse. Esa es una realidad que todos sabemos. Y si México hoy tiene que transformarse, es porque nunca se ha transformado en el pasado. Lo que es terrible, hay una cosa que tienen en común las tres transformaciones, independencia, reforma, revolución, que sí son la columna vertebral de la historia de México, es muy acertado de parte de Andrés Manuel este discurso, pero tienen una cosa en común, un México dividido, un México polarizado, un México de odio, un México donde cada bando asume una lucha metafísica del bien contra el mal, yo soy el bueno, el otro es el malo, o estás conmigo o estás contra mí. Un México incapaz de dialogar y un México que por lo tanto recurre a los madrazos. Fue la constante en la independencia, en la reforma y en la revolución. Eso es lo que hay que transformar. Eso es lo que realmente urge transformar en este país, que la única forma que tengamos de transformarnos sea a madrazos. O sea, México nunca ha vivido en paz porque el mexicano promedio no sabe vivir en paz. Hace 18 años, cualquier cantidad de mexicanos fuimos a votar por Fox. Sí, voté por Fox. No se hagan la mitad de ustedes también. En su momento nos convenció, o sea, el ranchero con botas parecía un buen tipo. Ni hablar, no nos salió bien. Pero el gran tema de Fox era el cambio, es que yo voy a cambiar a México, ¿no? Y claro, votamos por Fox y después de eso la gran pregunta es, bueno, ¿y qué mexicano está dispuesto a cambiar en lo personal? No, no, espérate, mi madre, o sea, yo ya voté por Fox para que haga el cambio, ¿por qué voy a tener que cambiar yo? Y una de las principales razones por las que Fox no pudo cambiar México fue porque ningún mexicano, votara o no por él, estuvo dispuesto a cambiar. Ahora pensemos en la transformación, que es una palabra que me gusta mucho más que cambio, es una palabra muy acertada. ¿Cuántos mexicanos estamos dispuestos a transformarnos a nivel individual? O vamos a esperar que un grupo de políticos lleven a cabo la transformación de un país, cuando un país está formado por su pueblo. Una parte tremenda del discurso de las transformaciones es convertir la palabra pueblo en una clase social. El pueblo somos todos, todos los que habitamos México somos el pueblo, yo soy el pueblo. Suena muy feo cuando lo dice el presidente, pero bueno, no es el que sea, yo soy el pueblo, pero bueno, yo soy el pueblo mexicano y cada uno de ustedes es el pueblo mexicano. No importa dónde nacieron, no importa cómo les va, no importa cómo viven, no importa su situación económica, política, social, todos somos el pueblo mexicano. Equiparar pueblo a clase social, siempre y cuando esa clase social además esté de acuerdo contigo y por lo tanto son buenos, es un discurso de odio, es un discurso de odio, porque al final es el tema de hay dos tipos de mexicanos, los buenos que están de acuerdo conmigo y los que no están de acuerdo conmigo que seguramente es porque son huachicoleros, lo cual de verdad es un discurso de odio y no nos damos cuenta de eso porque llevamos toda nuestra historia envueltos en diferentes tipos de discursos de odio. Me adelanto al final del libro, que es realmente lo del medio es lo de menos, digo vale la pena que lo lean, no crean, pero es decir, lo del medio es el recorrido histórico, explicar la reforma, explicar la revolución, en principio, explicar la conquista, porque vale la pena entenderla, explicar la independencia, explicar la reforma, explicar la revolución, pero para todo eso explicar y entender por qué somos incapaces de vivir en paz. Digo, el último capítulo, todo el libro en general, lo digo desde el principio y lo recalco al final, es un llamado a la paz, pero un llamado a la paz. Solo puede ocurrir si estamos de acuerdo en que somos un país plural, un país múltiple, un país con cualquier cantidad de ideas, opiniones, formas de ver el mundo y que ningún está bien, ningún está mal, cada uno es la que cada quien tiene según su perspectiva. Y ya, urge una reconciliación nacional, urge un perdón nacional y cuando hablo de perdón nacional, no me refiero a perdonar delincuentes, eso es un tema político que ni siquiera es de mi incumbencia, gracias a Dios yo no soy político, me refiero a que nos perdonemos nosotros, porque nosotros nos odiamos mucho. Es decir, que el que se asume de izquierda, perdone al que se asume de derecha, que el que se asume fifí, perdone al que es chairo y el que se asume chairo, perdone al que etiqueta como fifí, que el que es de provincia, perdone al chilango, de verdad, no somos tan cabrones y que el chilango perdone al de provincia y que el ateo perdone al creyente y que el creyente perdone al ateo y que el de América perdone al de las chivas sí también. Es decir, que todo aquel que no comparta la postura del otro entienda que así funciona una sociedad. Si no nos perdonamos nosotros, este país no lo va a transformar nadie. Y lo malo es que hasta este momento creo que no estamos viviendo una transformación, porque seguimos viviendo un discurso de encabronamiento, seguimos viviendo un discurso de encono, seguimos viviendo este discurso de división, del que participamos todos en algún momento, que esa es la otra que es bien importante entender. Yo le decía antes de que ganara Andrés Manuel con otros gobiernos y lo digo ahora, todo lo que señales en el gobierno y en los políticos como algo terrible, que te choca, asómate en ti, asómate para adentro y ve qué tanto tienes tú de eso. Y a mí me encanta porque ahora la temática nacional es si tú señalas algo que no te parece bien del gobierno, que es el gran ejercicio de todas las democracias y que esta supuesta democracia no quiere entender, tengo derecho a criticarte porque no estoy de acuerdo con lo que estás haciendo, no, no soy tu enemigo, no, no soy enemigo del país, no, no soy ladrón de combustible, solo no estoy de acuerdo con tu medida. Ya, no pasa nada. Ojalá supieramos hacer esto. Es que es todo lo que tenemos que hacer y perdí la idea, pero en fin, quien ha seguido más de una persona de mi niña sabe que siempre pierdo las ideas. ¿Alguien atrapó la idea en la que estaba? ¿Nadie? 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 Bueno, está bien. Entonces, seguimos improvisando como se pueda. Ah, claro, gracias. El país no se está transformando porque seguimos viviendo esa situación de o estás conmigo o estás contra mí. Ah, sí, cabrón, les decía, veamos dentro de nosotros. Porque todo lo que criticamos en el gobierno y la clase política, la clase política salió del pueblo, la anterior y esta. Les decía, lo terrible es esto de, si hoy criticas al gobierno, ¿no? Ah, pero ¿dónde estabas tú cuando Peña, cuando Calderón, cuando Fox? En mi caso particular, también los estaba criticando. No me acuerdo de... No te acuerdas porque no te quieres acordar. Demuéstrame que también... No tengo nada que demostrar. Y criticaba a todos los gobiernos. Porque este país no funciona. Ahora, ¿de dónde creen que salieron los gobiernos de este país? Pues del pueblo. Y nos cuesta mucho trabajo entender que lo que tal vez no funciona es el pueblo. Un pueblo encabronado no funciona. Un pueblo que piensa con las vísceras no funciona. Un pueblo que actúa de manera revanchista no funciona. Claro, una clase política emanada de ese pueblo se va a comportar así. Y va a tomar esas actitudes en el pueblo para abusar de ellas y para dominar con base en ellas, ¿no? Lo curioso es que, de verdad, me ha tocado. Hasta el 30 de noviembre del año pasado, por gran parte de personas, yo era considerado un librepensador. Hasta el 30 de noviembre, hasta Sonsunegui es un librepensador. 2 de diciembre, hasta te llegaron al precio. O sea, es decir, si yo criticaba al gobierno anterior, era un librepensador. Si yo critico a este gobierno, me llegaron al precio. Entonces, veamos la mentalidad que tenemos que tener como pueblo. Es decir, si no estás de acuerdo conmigo es porque te llegaron al precio. No se me ocurre pensar que tal vez solo así piensas. No, es que a ti… Bueno, de eso me han acusado toda la vida, que a mí me paga la derecha. Y yo todavía no encuentro las oficinas. Si alguien sabe, por cierto, dónde está la oficina de la derecha, porque deben tener como 12 años de cheques firmados para mí, que no me vendría nada mal cobrado, porque más estoy seguro que la derecha paga en dólares. Es decir, esta idea de si no piensas como yo te compraron, que también es una… Ahora, claro, el que te dice si no piensas como yo te compraron, a lo mejor lo compraron a él, porque cada quien ve lo que hay en su mente. Cada quien ve lo que ha dejado que haya en su mente. Entonces, ¿qué tienen en común las tres transformaciones? País dividido, país polarizado, país incapaz de dialogar, país que se lanza a la guerra, de mexicanos contra mexicanos. Eso han tenido en común las transformaciones. ¿Qué tenemos que transformar? Eso. Tenemos que aprender a transformar México de otra forma. Es impresionante y parece muy cotorro, y a veces lo digo de forma que la gente se ríe, porque cuando las cosas están para llorar es mejor reírse, ¿no? Pero estamos en la independencia, y finalmente ya se consuma y… ¡Bravo, somos libres! ¡Oh, sí, padrísimo! ¡Vamos a hacer un imperio! ¡No, no, espérate, espérate! ¿Cómo que un imperio? ¡Vamos a hacer una república! ¡No, ni madre, vamos a hacer un imperio! ¡No, una república! ¡Vamos a dialogar! ¡No, qué dialogar! ¡Vamos a agarrarnos a madrazos! ¡El que quiere imperio es un maldito traidor! Ok. A madrazos los republicanos imponen su razón y se funda la república. Y dices, ¡Viva, 1824, ha nacido la república, el traidor ha caído, ¡Viva la república! Sí, claro, ahora hay que ser una república centralista. ¡No, no, espérate, qué gole! ¿Cómo que centralista? La república va a ser federal. ¡No, cómo federal! Esto no viene al caso en este país, va a ser centralista. ¡No, no, centralista es tirano, tiene que ser federal, centralista federal! Bueno, está bien, república, centralista federal. Vamos a dialogarlo. ¡No, ni madre, vamos a agarrarnos a madrazos! Y entonces la violencia le dio la razón a los federalistas. Y desde entonces somos una república centralista que se dice federal, el que además es la gran maravilla, ¿no? Y luego, no, bueno, a ver, liberales y conservadores. No, no, es que mira, las cosas, los cambios tienen que ir poquito a poquito. ¡Ah, maldito conservador mocho, hay que cambiar todo de volada! ¡Ah, maldito rojo liberal! ¡Ok, ok, ok! Somos una república federal, ya nos invadieron los gringos, ya estábamos tan ocupados rompiéndonos la madre que nos ganaron la guerra, liberales, conservadores. Vamos a llegar a un acuerdo. ¡Ah, qué acuerdo! Llegar a acuerdos de traidores. ¡Vamos a rompernos la madre! Pues está bien, vamos a rompernos la madre. Y esa es la historia de cada que este país tiene que tomar decisiones importantes. Cada que hay posturas contrarias, jamás se nos ocurre que en una de esas podemos dialogar. Es, mira, vamos a rompernos la madre. Hubo un solo momento en esta atribulada historia en que se nos ocurrió brevemente la idea de dialogar en plena revolución. Porque, bueno, pues ya cayó Díaz, llega Madero, cae Madero, viene el todos contra todos, porque de pronto la revolución ya era un todos contra todos. Bueno, todos contra Huerta. Todos estamos de acuerdo en que hay que quitar a Huerta. Estos villistas, zapatistas, carrancistas, obregonistas, que eran más o menos lo mismo, todos rompiéndose la madre. Se va a Huerta. Perfecto, cayó el traidor. Ahora nos rompemos la madre entre nosotros por ver quién toma el poder. Y de pronto hubo un poquito de sensatez. Dijeron, oigan, hay que hacer una convención revolucionaria para pararle a los madrazos, ¿no? Y definir quién va a tomar el poder. Villa, ¿estás de acuerdo? No, pues sí. Carranza, ¿estás de acuerdo? Pues ya, ¿qué otra? Obregón, ¿estás de acuerdo? Sí. A los zapatistas ni les preguntamos por qué los ninguneamos. Se organiza la convención de Aguascalientes. Fue un intento de decir todas las fuerzas rebeldes de este país con sus ideas. Nos vamos a reunir. Que renuncie Villa, que renuncie Carranza para que sin la presión de ellos tomemos una decisión. O sea, parecía que nos estábamos civilizando. No, pues ¿por quién votan? No, pues al final sale electo Elávio Gutiérrez. Ah, ¿Carranza lo reconoces? No, ni madre. ¿Villa lo reconoces? No, tampoco. Sigan los madranos. O sea, no tenemos otra forma de entendernos. Entonces, esa es la parte que tenemos que madurar, ¿no? En fin, el país nunca ha vivido en paz porque nunca ha habido un pacto social. No sé quién tanto haya escuchado, quién haya escuchado esta expresión que le encanta a los comunicólogos, a los sociólogos, a los antropólogos cuando te dicen está desgastado el tejido social. Es una frase clásica, ¿no?, de periodista. Es que está desgastado el tejido social. Que es una forma de decir no hemos encontrado un acuerdo civilizado para vivir en paz unos con otros y solo sabemos rompernos la madre. Eso es lo que significa que está desgastado el tejido social. En otros países se dicen se ha roto el pacto social. Porque toda sociedad moderna es eso, es un pacto. Y en México la triste realidad desde 1810 hasta hoy y contando es que no es que se haya roto el pacto social y en México nunca ha existido un pacto social. El pacto social que finalmente está lleno de teorías que les explico en el libro de manera creo que interesante. Pues esto de a ver ¿qué es un gobierno? ¿qué es una sociedad? Un pacto. Una vez más en el ejemplo yo gobierno ustedes con el pueblo. El pacto social tiene dos dimensiones. La dimensión horizontal, la dimensión del pueblo en la que nosotros del pueblo nos ponemos de acuerdo llegamos a un pacto el pacto es nosotros vamos a renunciar a la violencia entre nosotros. Nosotros vamos a renunciar a hacer lo que se nos dé la gana vamos a renunciar a nuestro derecho natural a hacer lo que se nos dé la gana porque vamos a permitir que alguien nos gobierne. Es decir cada uno renuncia yo renuncio a la violencia porque todos los demás se están dispuestos a renunciar a la violencia todos renunciamos a la violencia y todos nos dejamos gobernar por este pelado que está aquí arriba que otra vez voy a hacer yo. La parte vertical del pacto es que yo reconozco su pacto y claro ustedes me entregan al gobierno el pueblo le entrega sus derechos naturales su soberanía su libertad individual y sus impuestos y a cambio de eso yo les ofrezco garantizar la paz. Ese es el pacto social. Ahora para que haya un pacto pacto incluye dar y recibir y este país nunca está nunca ha estado basado en que el 80% de la población reciba este país ha estado basado en que un porcentaje de menos del 10% se lo agandalle todo no puede ser un pacto con eso pero lo que está pasando ahorita es decir ah vamos a usar el rencor social y vamos a quitarle a los que siempre han tenido eso tampoco es un pacto de momento es muy tentador para los que tienen sed de venganza pero eso no es un pacto ahora el pacto tiene dos dimensiones la vertical y la horizontal la vertical la tiene que cumplir el gobierno el gobierno nos tiene que dar garantías y certezas y seguridad a todos el gobierno puede o no cumplir su parte la puede hacer bien no la puede hacer mal y que tal que asumimos que como lo haga el gobierno bien o mal no nos exime a nosotros de hacer bien nuestra parte del pacto social y nuestra parte del pacto social es renunciar a la violencia claro aquí no estoy incluyendo a los cárteles del narco no estoy incluyendo al crimen organizado y no estoy incluyendo a los huachicoleros no estoy incluyendo a las grandes organizaciones violentas pero insisto a nivel pueblo común y corriente todos estamos enojados con todo entonces nuestra parte del pacto es esa nuestra parte del pacto es decir yo estoy dispuesto a vivir en paz yo me comprometo a vivir en paz yo me comprometo a respetar al que piensa distinto a mí yo me comprometo a respetar al que votó por quien haya votado yo me comprometo a respetar al que tiene una visión diferente de la sociedad con eso que hiciéramos con eso que hiciéramos se transforma este país y no lo hemos hecho ahora ¿por qué de pronto entonces viene Andrés Manuel con un discurso de transformaciones? para mí es por una situación de lógica elemental tengo que terminar ya casi el discurso de la conquista con el que nos educaron en el siglo XX ya no funciona y este país necesita urgentemente una transformación entonces un discurso de transformaciones es muy bueno y ese discurso usa una mitología eso me refiero por el mito de las tres transformaciones entonces tú tomas personajes icónicos que ya están metidos en el inconsciente de cada mexicano porque ya hemos estudiado así la historia entonces ya tenemos a Miguel Hidalgo ya tenemos a Benito Juárez ya tenemos a Madero y ya tenemos a Cárdenas y creo que vamos a usar a estos personajes como mitos como personajes simbólicos miren la verdad de los hechos es que casi nadie tiene la más remota idea de cómo era Miguel Hidalgo y de cómo era Benito Juárez de Madero sabemos un poco más y de Cárdenas un poco más la cerquenía histórica siempre funciona pero ¿cómo era Miguel Hidalgo? pues quién sabe hay un montón de versiones de él muchas buenas muchas malas que si gritó viva Fernando VII que si levantó a la multitud con el rencor social que si mataba españoles como si fueran toros en ruedos taurinos pues sí hizo todo eso sí lo hizo ahora Miguel Hidalgo le pasa como a todos los demás son seres humanos es decir Miguel Hidalgo si es el liberal ilustrado claro que lo es si es el hombre con una vida fascinante que le gusta el baile la música las mujeres pasársela bien sí, sí lo es si es el hombre culto sí, sí lo es si es el hombre que por la razón que sea empezó un movimiento de independencia claro que sí ahora también es el tramposo al que corrieron del colegio de San Nicolás por corrupción también lo es si es el hombre al que el gobierno le quitó sus haciendas por no pagar impuestos también lo es si es el hombre que mataba a los españoles por el delito de ser españoles también lo es es decir es las dos caras de la moneda Benito Juárez es todo lo bueno que dicen de él y también todo lo malo es un ser humano lo que pasa es que nuestra historia no hace ser humanos hace botargas históricas entonces Benito Juárez sí es el hombre con una vida ejemplar estando destinado a ser un pastor de la sierra de la que nunca iba a poder salir decidió bajar a la ciudad educarse cultivarse y de ahí llegó a presidente Benito Juárez es eso y perdón es digno de admiración y también es el hombre que se ilustró y trató de ilustrar a otros y también es el hombre que se impuso a la invasión también es el hombre que dijo no me importa que sea Napoleón III Maximiliano y los Habsburgo yo les voy a dar batalla es todo eso también es el arrogante también es el necio también es el rencoroso también es el encabronado también es el que no supo perdonar a Maximiliano también es el que se regodeó pasando la noche junto a su cadáver también es el que se estuvo 15 años en el gobierno sin una elección popular es las dos cosas sus luces y sus sombras sus cosas buenas y sus cosas malas es una persona con Porfirio Díaz que obviamente no aparece en el discurso de las transformaciones a pesar de que el porfiriato es la máxima transformación de este país y es todo lo bueno y lo malo si es un dictador si lo es si estuvo 34 años en el poder indudablemente si prostituyó los ideales liberales absolutamente oye nos trajo la modernidad la industria bueno la revolución industrial y todos los avances del país si también nos colocó en el concierto de las naciones si también Porfirio Díaz es todo lo bueno que dicen de él y todo lo malo también oye Madero es el hombre que se enfrentó valientemente a don Porfirio pues sí sí que lo es oye pero es el güey al que le patrocinaron su revolución los petroleros gringos la parte que nunca se cuentan pues sí también lo es o sea seres humanos ya saben Lázaro Cárdenas es el hombre valiente que se impuso a los petroleros sin hacerse el petróleo sí, sí lo es es el hombre que le pidió un préstamo al presidente gringo para pagar la expropiación pues sí también lo es luces y sombras lo que importa es el símbolo a Miguel Hidalgo nos lo han convertido ahora en un símbolo el símbolo de la libertad muy bien pero también puede ser el símbolo de levantemos al pueblo con el rencor social ojalá lo usemos como el liberal ministrado Benito Juárez puede ser el símbolo de imponer los intereses de la república por encima de cualquier otra cosa y de cualquier imperialismo y será un gran símbolo pero también puede ser el símbolo de la necesidad de yo gané y los demás se chingan de momento lo estamos usando así y Benito Juárez es mucho más que eso y miren a mí no me cae bien como personaje histórico Benito Juárez a nivel personal me parece que es digno de admirarse me parece que hemos exagerado su figura nada más y nada más es mi opinión a mí me encanta ver a historiadores debatiendo si Benito Juárez fue bueno o fue malo dices güey está muerto para qué seguimos discutiendo está muerto nadie sabe cómo fue Benito Juárez nadie aquí presente lo sabía Melchoro Campo lo sabía Sebastián Lerdo de Tejada lo sabía Margarita no lo sabe nadie y también están muertos entonces nadie hoy lo sabe no tiene caso discutir si Porfirio Díaz fue bueno o malo fue las dos cosas con Madero entonces lo convertimos en un símbolo de la democracia es un símbolo de la democracia pero también es el símbolo del ingenuo que dijo ya llega al poder todo se va a arreglar y también es el hombre que hablaba con espíritus y que los espíritus le decían qué hacer más o menos más o menos y Lázaro Cárdenas puede ser el símbolo del hombre que defiende los intereses de la nación por encima de cualquier otra cosa sería maravilloso pero también puede ser el símbolo del nacionalismo radical que tampoco necesitamos el nacionalismo es un veneno mental o sea México existe en el mundo y eso no podemos evitarlo ni deberíamos evitarlo entonces en el mito de las tres transformaciones y ahora sí para terminar pues vaya obviamente les hablo de las tres transformaciones les hablo también de la conquista les hablo del porfiriato les hablo de cómo convertimos la historia en una mitología y de cómo las mitologías sirven para transformar la mente de un pueblo todo eso viene ahí les hablo de cómo se forma la mentalidad de un pueblo y de cómo repetimos patrones de conducta y cómo si no sabemos transformarnos a nosotros mismos y dejar de repetir patrones destructivos de conducta este país se va a seguir autodestruyendo porque hay una cosa que hay que aceptar este país se está autodestruyendo México se está suicidando y se está suicidando porque somos inconscientes y porque somos incapaces de perdonarnos de dialogar de entender que la paz es lo único que este país necesita y que la paz no debe ser impuesta a golpes porque entonces no es paz la paz es aprender a saber vivir el uno con el otro para eso hay que hacer un pacto social justo también depende en gran medida del gobierno pero hagamos nuestra parte todos tenemos una parte en hacer un pacto social justo también todos trabajamos para alguien todos tenemos alguien trabajando para nosotros todos sabemos si pagamos bien si pagamos mal si abusamos cada uno de nosotros tiene que cambiar su mentalidad al final cuando les hago todo este resumen de México la propuesta si alguien ya ha leído algún libro mío no les va a sonar muy diferente la propuesta es transfórmate tú o sea quieres transformar México transfórmate tú aquel que quiso llegar a la presidencia tiene una gran chamba y tiene una gran responsabilidad no tenemos que escudarnos en eso nosotros como el pueblo que habita este país somos los que tenemos que transformarnos México tiene que aprender a perdonarse los mexicanos tenemos que aprender a perdonarnos y tenemos que entender una cosa este país no está bien no lo está y no es culpa de unos cuantos mafiosos no es culpa de la mafia en el poder que ojo todo poder es una mafia los que fueron derrocados eran una mafia y los que han llegado son otra todo poder es una mafia por esencia la democracia no te deja otra opción todo poder es una mafia es inevitable este país tiene que ser transformado y tiene que ser transformado porque está muy mal construido y lo hemos construido mal todos tenemos que asumir la responsabilidad todos y tenemos que transformarlo en algo mejor todos al final lo mejor que podemos hacer para transformar este país es pasar de la etapa del niño inmaduro en la que no dejamos de estar viviendo de pasar de la etapa del nacionalista encabronado que tampoco nos pasa para no sirve para nada a pasar a la etapa de entender este país no funciona hemos hecho mal casi todo y lo hemos hecho mal todos como estructura social tenemos que volver a empezar y tenemos que construir algo mucho mejor yo asumo que todo aquel que viene a una feria de libro y podemos tener el privilegio de estar en este lugar de comprar libros y leerlos de escribir libros y hablar con ustedes de alguna forma a nivel social cultural económico estamos como del promedio para arriba y los que estamos del promedio para arriba tenemos muchísima más responsabilidad que los que están del promedio para abajo porque tenemos mucha más capacidad intelectual mental social política económica nosotros tenemos mucha más responsabilidad somos los primeros que tenemos que serenarnos y somos los primeros que tenemos que empezar a actuar de manera justa al final si no hacemos eso nosotros no lo va a hacer nadie no lo va a hacer Andrés Manuel ni lo va a hacer el que llegue en su lugar ni lo va a hacer nadie este país lo hemos hecho mal nosotros lo que les explico en el mito de las transformaciones es según yo ¿por qué lo hemos hecho mal? ¿cómo hemos logrado a esta situación de país? ¿y cómo podemos corregirla todos? pero ¿cómo podemos corregirla todos? insisto es la transformación individual el perdón individual declararnos la paz estaba yo muy dudoso con el título le quería poner reconciliación nacional y dije no se va a vender nunca y al final pues uno vive de vender libros el mito de las transformaciones pues tiene más ponche pero al final vaya que analizo las tres transformaciones y a los que pretenden encabezarlas sobre todo eso bueno la cuarta pero es una propuesta de paz es un llamado a la reconciliación nacional a que todos los mexicanos a que no transformemos el país porque transformar con base en lo que hemos venido siendo no nos va a dar nada muy diferente este país tiene que ser prácticamente reconstruido si estamos orgullosos a mí me encanta de pronto sí viva México cabrones como México no hay dos si estamos orgullosos de lo que hemos hecho hasta hoy como país este país no tiene futuro porque no lo hemos hecho bien hay cosas muy lindas por supuesto pero no lo hemos hecho bien tenemos la gran responsabilidad y la gran oportunidad la historia se la pasa dándole a México grandes oportunidades de renovarse y los mexicanos rompiéndonos la madre unos contra otros nos hemos caracterizado por dejar pasar todas las oportunidades y hoy con todo el miedo que tiene medio pueblo afortunadamente está la alegría que tiene la otra mitad tristemente está el rencor que se tienen entre ellos pero México una vez más está en una situación de oportunidad histórica otra vez tenemos frente a nosotros la oportunidad de hacer algo bueno con este país no hay que transformarlo hay que reconstruirlo hay que comenzar desde cero el llamado de este libro el mito de las tres transformaciones es que hagamos de México el mejor México posible estamos muy lejos del mejor México posible imaginen ustedes que pudiéramos hacer eso bueno ya había traído para acá toda mi colección de libros por si alguien no la conocía la verdad es que siempre se me va el tiempo echando el choro del libro del que estoy ahorita pero es que me estaba dando cuenta que de verdad siempre he escrito lo mismo mucha gente me ha preguntado por la trilogía de la independencia este fue mi primer libro El misterio de la isla en una nueva colección muy bonita con los colores de la bandera y todo esta es una novela histórica en la independencia y tiene como premisa un fundamento y es nuestro pasado no debe marcar nuestro futuro eso sigue estando vigente nuestro pasado no debe marcar nuestro futuro tenemos que empezar con algo nuevo después escribí este gran psicoanálisis los mitos que nos dieron traumas no es el libro que más me gusta pero es el que más le ha gustado a usted así es que ni hablar algo bueno a detener y al final lo que te dice es superemos el trauma de la conquista y eso todavía hay que hacerlo y el discurso de las transformaciones no lo hace pero hay que superar el trauma de la conquista no vamos a llegar a nada después escribí Los cimientos del cielo que no lo traje es una novela muy bonita sobre la catedral después escribí este La tiranía de las ideas una explicación histórica psicológica de por qué los gringos son como son y por qué nosotros somos como somos y al final aquí está toda la explicación de cómo arrastramos condicionamientos y patrones destructivos que no hemos superado entonces aquí está la explicación de cómo superarlos ¿no? Locuro y Razón es una novela en la Revolución Mexicana entre la Revolución Mexicana la Guerra Mundial y toda esta etapa maravillosa de cambio de siglo donde al final el mensaje es es una novela pues pero el mensaje es en medio de la guerra de la Guerra Mundial y la Revolución tenemos a tres individuos tratando de encontrar la paz y la van a encontrar en el único lugar donde existe adentro de ellos mismos y eso es lo mismo queremos paz la paz está dentro de nosotros mismos y así bueno ¿no? igual este es de la Revolución Soviética no tiene nada que ver con México pero el mensaje es el mismo hay una sola revolución aquí la palabra de moda es transformación hay una gran revolución la única que esta humanidad necesita aprender a amarnos más allá de perdonarnos ¿eh? aprender a amarnos eso aplica a cualquier revolución a la soviética a la mexicana o a la que vivimos ahora porque este proceso político es toda una revolución en la que no sabemos amarnos y si no sabemos amarnos no somos un pueblo al final solo hay un pueblo si hay una comunidad solo hay una comunidad si nos sentimos parte de lo mismo solo somos parte de lo mismo y somos una comunidad si nos ayudamos los unos a los otros la gran pregunta que me gusta hacer es ¿tú a quién estás ayudando? y no basta con decir yo pago mis impuestos no ¿tú a quién estás ayudando? ¿tú con quién colaboras? ¿tú a quién le ayudas a pagar tu carrera? ¿tú a quién le ayudas a salir adelante? ¿tú a quién le ayudas a que su negocio prospere? si no estás ayudando a nadie no estás transformando este país ya pues muchas veces anteriormente ¿cómo y a quién ayudo yo? ¿y de qué forma? no es el caso venir a decir ay yo hago tal cosa es una invitación a decir todos podemos de alguna forma transformar este país este país donde la mitad de los mexicanos no ven un futuro todos aquellos de ustedes que sí vean un futuro elijan a un mexicano que no lo tiene y dénselo imagínense que hagamos esa revolución esa transformación que no depende de Andrés Manuel ni de ningún gobierno de decir este país está muy jodido y está muy mal y lo hemos hecho mal todos entonces si yo me considero un mexicano con oportunidad con futuro con posibilidad voy a elegir a uno que tenga el talento y la capacidad pero que no tenga la posibilidad y se la voy a dar cada quien sabe si lo está haciendo o no y el que no lo está haciendo es buen momento de hacerlo que sea sea tu gran transformación hagamos una comunidad convirtamos este país en un pueblo un pueblo son personas que se ayudan los unos a los otros a salir adelante sin importar ninguna otra cosa sin importar por quién votaron sin importar en qué creen o en qué no creen sin importar su ideología un país es una comunidad y una comunidad son un montón de individuos que se ayudan a salir adelante eso nunca lo va a hacer Andrés Manuel porque ni siquiera es su responsabilidad esa es nuestra responsabilidad nosotros somos el pueblo mexicano termino como empecé yo no voté por Andrés Manuel espero que le vaya muy bien espero que tenga éxito espero que sus buenas intenciones se traduzcan en cosas que le resulten a todo el país no solamente a lo que él considera el pueblo pero espero que le vaya bien porque la estupidez que hemos hecho todos los mexicanos siempre ha sido apostar a que le vaya mal aquel por el que yo no voté el fracaso del presidente es el fracaso de todo el país porque se lo lleva la chingada él nos lleva a todos eso tendríamos que entenderlo pues más allá de que yo no voté por él espero que todos los que no votaron por él se vale señalar se vale criticar él creo que piensa que no pero se vale pero que aún así le apostemos a que tenga éxito y la mitad de su éxito o más que México se transforme depende de mí y depende de cada uno de ustedes si cada uno de nosotros se va de aquí hoy con la convicción de convertir esto en el mejor México posible asumiendo que eso únicamente lo puede hacer una comunidad hagamos eso hagamos de este país lo que no ha sido en 200 años una comunidad de gente que se ayuda y que por lo tanto se perdonan y que por lo tanto se pueden amar las personas de una comunidad se aman y no no hay comunidad hagamos eso gracias y termino justo a tiempo cuando me empiece a ganar el sentimentalismo muchas gracias de verdad muchas gracias si aplauden tanto supongo que es porque les pareció una buena idea si les pareció una buena idea vamos a llevarla a la práctica vamos a llevarla a la práctica y pues bueno yo voy a estar aquí sentadito firmando libros para todos ustedes pues hasta que nos digan que nos tenemos que ir que es como en 20 minutos así que vamos a darle celeridad a esto muchísimas gracias que les vaya muy bien aplausos gracias 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 gracias